Policía militar o civil La Guardia Nacional creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intensificado el debate sobre la participación de militares en tareas de policías y el rol que está jugando en la política exterior mexicana al militarizar la frontera sur es histórico. Ante la inseguridad que vive en nuestro país y la crisis que revisan los cuerpos policíacos, el 20 de noviembre del 2018, diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa que reformó diferentes artículos de la Constitución mexicana para crear la Guardia Nacional. Hoy estamos aprobando lo que es la última línea de defensa. Si esto no sirve, si esto no funciona, quién sabe qué va a ocurrir con nuestro país. Porque estamos tirando toda la carne al asador, toda la fuerza del Estado mexicano para de una vez por todas, darnos paz, libertad y tranquilidad. ¿Cuál es su función? Salvaguardar los derechos de las personas y sus bienes, reservar el orden y la paz pública, así como bienes y recursos de la nación. Ahora bien, ¿cuál es el socén de dicha ley? Como su nombre lo dice, al ser una nueva ley, debe de proponerse, debatirse y aprobarse en el Honorable Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados y Senadores. Se aprobaría oficialmente el 27 de mayo del año 2019. Su socén es el artículo 71 de la Constitución mexicana, la cual da el derecho al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la legislatura de los Estados de crear leyes que ellos crean convenientes. Al ser una ley, lleva consigo sus propios artículos y capítulos, bajo las cuales se regula a sola. Ya en un futuro video ya veremos cómo son los artículos y cómo se explica. ¡Gracias!